MÁS. CON LA PRESENCIA DE LA ESTUPENDA Y ÚNICA CAMILA SANGUEZA QUE ESTá CON NOSOTROS EL DÍA DE HOY. CÓMO ESTÁN GAYA? ¡QÉ LINDO DE PROC. ES HERMOSO. FUEL PRIMAVERAL DE HOLLY MARY POR SUPUESTO. HOLLY MARY LA VISTE NO LE VA a la imaginación, así como que tiene movimiento. Es que es un corte asimétrico y los cortes asimétricos están de moda y por supuesto lo puede encontrar el Holly Mary y son súper asentadores, porque la verdad que nos ponemos una de esta, un chorcito abajo y estamos veraniegas, hondera, estilosa y jugando con los cortes. Hoy trae su sección de los pies a la cabeza, me imagino un desfile infartante. Tal cual, un vestido infartante, lleno de color y de unos vestidos y unos outfits que me imagino y sé que les van a gustar a todos los amigos en la casa. Ok, especialmente a las amigas. Sí, a todo el mundo, porque a todos me gusta la moda. Bienvenida a nuestro programa, Camila Sangüesa. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a la estupenda Daniela. Pongo de pie para invitar a Camila Sangüesa a su sección de los pies a la cabeza. Señores, pongan atención, señoritas, pongan también atención porque a partir de este momento nos conectamos con la moda, nos conectamos con lo que es tendencia, lo que es trendy. Todo lo que es trendy, lo que está de moda. Ay, Camila, me encanta, se sabe todos los términos ya. Me voy ya a mi lugar para comenzar con el desfile porque vamos a comenzar como siempre con la sección de moda que a todos les gusta ya desde los pies a la cabeza, como siempre, acompañada de las hermosas niñas de la Academia Vila Nomodes, para lo cual pido un aplauso, por favor, para que comencemos con este maravilloso desfile de tienda Rojo Escarlata que trae toda su colección de verano, de vestidos, por supuesto, en el show después del late. ¿Cómo se llama la tienda? Rojo Escarlata. Rojo Escarlata, para que la empiecen a conocer desde ya. Está en Instagram, Boutique Rojo Escarlata. ¿Perdona? ¿Está en San Antonio? Exactamente. En San Antonio 140, Paseo San Agustín, Entre Moneda y San Antonio Local, 83, 84 y 95. Hay muchos vestidos y la verdad que esta tienda tiene una propuesta bien vanguardista para distintos tipos de mujeres, distintas edades y, por supuesto, las mejores tipos de marca que encontramos en todo el mundo la encuentran en un solo lugar. Todo esto en Boutique Rojo Escarlata. Muchas gracias. Continuamos con nuestro vestido de la niña Kaina Milano Models. Aquí en los primeros outfits mostramos una variedad del blanco y negro que siempre está de moda en todas las temporadas y son unas prendas bien versátiles que las podemos ocupar. Este es un enterito. Este es un enterito, un mono negro con blanco. Este tipo de estampado no da tanto volumen. Este tipo de estampado no da tanto volumen, la que juega con las líneas también y son bien estructurados y bien asentadores porque a veces las mujeres tenemos un poco de miedo a ocupar estampados, pero este está permitido ya que tiene fondo negro y las líneas, al no ser tan, no ser líneas rectas, no nos dan volumen. Además que tiene cortes bastante estructurados que hacen que nos veamos más delgadas, más estilizadas. Entonces, este estampado está permitido. Y todo esto lo trae la Boutique Rojo Escarlata. Rojo Escarlata. Sí, y vamos a tener concurso en las redes sociales. Vamos a tener concurso en las redes sociales. No se lo pierdan porque si comparten este video van a tener un vestido de regalo. Así que algunos de estos hermosos vestidos que estamos regalando de Boutique Rojo Escarlata puede ser para las amigas que compartan. Oye, Camilo, los concursos en las redes sociales son todo un éxito. ¿En serio? Te lo juro. Sí, a las amigas que... O sea, la gente si comparte este video ya puede participar para ganarse el vestido. Exactamente. Así que algunos de estos vestidos, imagínense, si tenemos algún evento o algo, usted puede ganar alguno de estos hermosos vestidos de Boutique. O sea, puede grabar hasta la tele. ¿Ah? En este momento puede estar grabando la tele y mandar el video. Tiene que compartir el video que está en el fanpage de De Los Pies a la Cabeza. Y ahí comparte, etiqueta a sus amigas y participa por nuestros concursos. Eso es importante. Ingresa a la fanpage de De Los Pies a la Cabeza. Y ahí, aparte, que conoce los datos directos de las tiendas. Si quieren conocer alguna boutique, ver algún vestido, todo en el fanpage de De Los Pies a la Cabeza, por supuesto, siempre. Bueno, y este vestido, un vestido básico negro que nos sirve para cualquier ocasión. Lo importante es que conozcan la tienda Trojo Carlata que trae vestidos y diseños bien honderos para todas las clases de mujeres. Para un look más formal, más elegante, más casual. Hay de todo para nosotras las mujeres. Muchas gracias. Este es muy lindo. Este es muy hondero. Es más formal, pero los cortes son bien bonitos. Miren los detalles del blazer. Todo esto que pueden encontrar. El pantalón, no sé si se alcanza a ver, pero realmente esta tenida tiene un look bien asentador, formal, estiloso. Esto es formal y estiloso. Este pantalón es súper versátil. Tiene realmente, no sé si se alcanza a ver en la cámara, la verdad, pero tiene un estampado que es muy bonito y son cortes. Claro, no son pantalones enero y son súper versátiles. Estos son como dejo atemporal. Entonces, por ejemplo, esta tenida nos puede orar lo que nos duele en el clóset realmente porque son bien versátiles y son para cualquier ocasión. Cada vez que necesitemos buscar un look más formal, está perfecta la opción. Y es bonito y es elegante. Elegante, Gaya, elegante. Es bonito, elegante y es combinable. Sirve para ir a trabajar o para un evento o para un cóctel o un matrimonio más formal. Sí, la verdad que va en el vestido de cada mujer que se lo quiera molestar. Pero es muy bonito. Muchas gracias. Elegante, huevona, es elegante. Ay, te cabe, qué molesta. Pero eso, eso son las recomendaciones, pero cuando quieran ver un vestido, ah, ya, esto cumple estas características para tal ocasión. Este es un poco más urbano, pero igual es lindo y este va a depender con qué lo combinamos. Por ejemplo, acá va con tacos y le damos un toque más formal, pero si lo ponemos con una estalita le bajamos un poco el tono. se parece a la pluma del pavo real. Es que tiene, tiene ahí alusión al corte. Y este estampado al ser negro, la verdad es que queda súper bien y el corte es asentador, tiene muchos detalles y son unos vestidos que para esta temporada que viene el calorcito, el verano, súper bonito, acompañan a cualquier situación y la verdad que son lindos. Y el corte va a ser, el corte va a ser el que termina siempre en campana, hace que todas las mujeres nos veamos más delgadas. Así que si no estamos tan flacas todavía para el verano, el corte va a ser hace que uno se vea mucho más estructurada y más delgada y más larga, más estilizada, verdad. Muchas gracias. Esta es una tendencia que a mí me encanta, el croc top acompañado de las faldas de tiro alto. ¿Qué es lo que es el croc? ¿Qué? El croc top, el peto, el peto. Una polera corta, peto, croc top. De una manera de facilidad de cambiarle el nombre a las cosas. Ay, sí, así es la moda, camimea versátil, pero bueno, hay que actualizarse para no morir en el intento. Oye, pero viene un nido, mire por atrás, dése vuelta, por favor, mire, se fija que viene unido con el cierre. Sí, pero son dos prendas, sí, las faldas una, claro, y hay una infinidad de croc top, pero en esta prenda, estos petitos cortos se caracterizan que combinan muy bien con los pantalones tiro alto o con las faldas tiro alto. Entonces, nos da ese toque como de mostrar un poquitito la guatita que es como coqueto, pero tampoco nos descubre todo que no se ve el vulgar. Entonces, la verdad que es una buena alternativa. ¿A usted le gustó el croc top? Sí, cierra la boca, por favor, tomá. Oye, y todas las prendas de rojo perlata provienen de Miami, de Brasil, algunas prendas exclusivas en Argentina, particularmente confecciones de fabricación chilena con el trend y todo lo que... Oye, eso le iba a preguntar estos chiles, ¿no? Hay prendas que sí y hay prendas que las traen de distintas partes del mundo. Realmente que esta boutique tiene un abanico de posibilidades de buen vestir bastante grande, ya sea noxie para la noche, para el día, para salir a trabajar, está bien chora la tienda, hay bastantes cosas bien bonitas, bien innovadores y con unos calces muy bien porque a veces la ropa es muy linda pero no calza bien y eso también es un tema importante. Gracias. ¿Cómo está la tienda? Está bien chora. Está bien linda, está bien chora, bien estiloso, bien innovador y este vestido es hermoso, a mí me encantan los vestidos largos, bien coloridos. ¿Te gustó a ti? Sí, arco iris. Esta es una prenda absolutamente veraniega, todas las mujeres tenemos que tener un vestido largo, colorido, para lucir el bronceado y para cualquier ocasión va a depender de con qué lo combinamos, si lo hacemos más formal, más casual, pero son vestidos versátiles y invitar a las mujeres que también nos vistamos con colores porque como hablamos antes la depresión, los colores de estas cosas también te hacen sentir mejor, te da más alegría, uno no puede andar con cara larga con un vestido así de colorido, ¿cierto? No, no puede. Entonces también la moda... O sea, como que viniera el vestido con una sonrisa. Claro, obvio, pero es que igual también, aunque tú te rías, pero vestirse con colores claros, o salir un poco del negro, también da como algo como de buena onda, alegría, estilo primaveral, cosas cálidas, buenas sensaciones. Muchas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar todo esto? En Boutique Rojo Escarlata, ¿o no? Tal cual. Ahí está en el GC, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Boutique Rojo Escarlata, para que lo busquen también, y si no, directamente en la calle San Antonio, en el paseo San Agustín. Está lindo este enterito. El enterito, sí, los monos, los enteritos. Oye, es que el enterito se puso de moda de un día para otro. Sí, es que siempre ha estado de moda, pero ahora, ahora están todas las versiones, versiones para el día, para la noche, más relajados, con distintos cortes, porque la verdad que el enterito, al igual que los vestidos, es una prenda que tú te la pones, y como que tienes que saber combinar pequeños detalles, pero no es como combinar una parte de arriba con una parte de abajo, y son bien acentadores. Oye, cuando uno llega a acostarse, se saca una prenda, tal cual, es una prenda, y hay una prenda en no tanta combinación. Imagínate la facilidad para cuando tienes que elegir la prenda. Sales con el enterito vestido y realmente estás al otro lado, lo combinas bien con accesorios, carteras, y un montón de cosas que dejan que tu outfit esté realmente listo, y son súper acentadores los cortes de lo enterito. No, se pasó. Gracias. ¿Te refías? ¿Este te gustó? Este es lindo. Este es muy lindo. El rojo con el azul, realmente siempre es un... y combinado con dorado. Este vestido es súper lindo y lo podemos usar para ir a trabajar más formal o por un evento, para un matrimonio o para una cena. O para el día a día. ¿Ah? O para el día a día. Sí, es un poco más formal que para el día al día, la verdad. Aquí lo pusimos una propuesta un poco más formal porque igual tiene taco, hay harto dorado que eso le da como un toque más chic. Pero es súper bien. El corte es estructurado. Hay que buscar las mujeres que no tienen el cuerpo tan perfecto por decirlo así. Hay cortes estructurados que realmente potencien las figuras. Así que no me vemos más estilizadas. Oye, vos haces una versión especial al zapato ese que provoca cosas. ¿Vos lo tomás? A mí el contraste de color le parece espectacular. El contraste de color le parece espectacular. Yo estoy preguntando el zapato, ¿no le provoca cosas a usted el zapato? A mí, ¿no es un fetiche de usted? A mí las modelos... Yo no tengo el fetiche de los zapatos, pero sí hay zapatos que me destacan más y esos son muy bonitos. Son muy lindos. Es que la combinación de colores realmente es linda, ya que el objetivo de esta tienda es llegar a todas las mujeres de todas las edades. Entonces quisimos mostrar lo mejor que había en tienda Rojo Escarlata y espero que les haya gustado y la verdad que hay de todo. Hay tiendas más juveniles, más de día, más de noche, hay absolutamente de todo. Y no olviden compartir el concurso en las redes sociales porque algunos de los hermosos vestidos de Rojo Escarlata puede ser de ustedes. Oye, agradecemos a Milano Models también por enviarnos a las... Ay, sí, por supuesto. Siempre a las niñas de Academy Milano Models. ¿Cómo lo puedo hacer para ingresar a Milano Models? Siempre he querido ser modelo. Tienen que ingresar a la página web de la Academia Milano Models y hacer un curso de modelo porque las chicas siguen siendo en un curso, no es que están aquí... Y físico y culturismo. Y físico y culturismo. Y harta gimnasia y dejar de comer. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias a Milano Models por este tremendo de mí y a Rojo Escarlata por estar con nosotros. Gracias, chiquillas, se pasaron. Vamos a darle un consejo a los padres que no están... y a Rojo Escarlata y a Rojo Escarlata. Gracias, chiquillas,